El diputado Karim Alúmez-Bodio tiene la palabra el diputado Karim Alúmez-Bodio. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que yo lamento que haya diputados que lamentan que no haya quórum, porque si lamentan que no haya quórum desde el oficialismo y no hicieron nada para conseguirlo como lo han hecho en otras oportunidades y como saben hacerlo, evidentemente querían llamar a una sesión especial para que no haya sesión. Creo que parte de los discursos que hemos escuchado nos demuestran que era más importante el titular de que esta sesión no tuvo quórum que debatir en definitiva el tema o ver cuál es la problemática en realidad. Mire, Presidente, también me molesta mucho que se haya intentado vender esta sesión o este fracaso de convocatoria a sesión especial como que hay una parte del Congreso que tiene una posición sobre la corrupción y hay otra parte del Congreso que es la que lleva la batuta. Del trabajo que hemos llevado en la comisión de la cual usted es Presidente, consta, y consta también en los diferentes dictámenes, que ambas partes del Congreso, los que hoy no están sentados y los que sí están sentados, piensan que no se puede acceder a un cargo político cuando una persona ha cometido determinados delitos. La diferencia de criterios, creo yo, o lo que se ha zanjado esta discusión, tiene que ver con el tiempo procesal en donde se considera que ese delito ha sido juzgado con todas las garantías. Unos consideran que es la segunda instancia, otros consideran que la sentencia debe estar firme. Esto es en sí, por eso no me convence, no me gusta, me parece que es una discusión cobarde plantear o dejar a la parte que hoy no está sentada, que debería seguramente estar sentada en este recinto, plantearla como que tiene una posición en contra de la ficha limpia cuando lo han expresado inclusive por escrito, inclusive pidiendo la ampliación de la cantidad de delitos que tendrían que estar incluidos en ficha limpia. Yo se lo digo, Presidente, desde el punto de vista de que yo creo que el mismo artículo 33 que estamos intentando modificar técnicamente resuelve la cuestión. El artículo 33 plantea en algunos casos que el auto de procesamiento es condición suficiente. Yo creo que esa es la solución técnica de una interpretación armónica de la ley. Pero creo que lo que vamos a sacar de este fracaso de sesión y de lo que fue la discusión en la comisión principalmente, es que ha quedado un poco más expuesto o más transparentado lo que es la situación de la justicia en la Argentina. Y a través de esta sesión y a través de la sesión de comisión ha quedado expresado en los distintos dictámenes qué es lo que opina el Congreso con respecto al Poder Judicial de la Argentina. Y se resume en que la gente cuando nos dice que no confían en el Poder Judicial en la Argentina, el Congreso con este tratamiento de este proyecto le contesta que nosotros tampoco, porque la diferencia sustancial entre una postura y otra con respecto a la ley de ficha limpia, tiene que ver con que ambas partes, ambos dictámenes demuestran en su contenido que ninguna de las dos posiciones confía en los procesos judiciales en la Argentina y la actuación del Poder Judicial en la Argentina. Esto tiene que ver, señor Presidente, con el Consejo de la Magistratura y con su funcionamiento y con el proyecto de ley que estamos discutiendo de modificación del Consejo de la Magistratura en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Mire, la reforma constitucional de 1994, citada por varios de los legisladores preopinantes, ha tenido una serie de fracasos rotundos. Uno de los primeros fracasos fue la intención de atenuar el presidencialismo. Después del 94, los presidentes en Argentina han tenido más poder que en ningún momento de la historia. Otro de los grandes fracasos ha sido la intención de la Constitución del 94 y otro de fortalecer el federalismo. Las provincias son más débiles que nunca frente al Poder Ejecutivo Nacional, inclusive han desaparecido prácticamente la idea de la representatividad de los senadores de cada una de las provincias. Y otro de los grandes fracasos es el Consejo de la Magistratura, esta institución del derecho parlamentario europeo que pretendía venir a modernizar y hacer de la justicia argentina un ejemplo de los tres poderes. Eso no ha pasado y la demostración más importante de que eso no ha pasado, que si no hubiera tanta diferencia entre la condena de segunda instancia, la confirmación de segunda instancia y la sentencia firme por el nivel de deficiencia que tiene el Poder Judicial en la Argentina, que todos los conocemos y que nadie hace nada, no estaríamos discutiendo en estos términos de esta ley, estaríamos viendo cuáles son los delitos que deben incorporarse en la ficha limpia. Creo que la discusión real sobre la ficha limpia en la Argentina debe ser el funcionamiento concreto de la justicia en la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.